Muy pronto aquí con nosotros, así que vamos a tener más apoyo Así es, para que vámonos a la provincia Aquí tenemos pasada a la bolsa Sí, señores Sin temor a la represión ¿Por qué los viejos que dicen me echaron? Viven por cajitos A nuestra querida provincia A arriba es continente, a arriba es carreteras, a arriba es escuelas, a arriba es trabajo ¡Ven a jugar con la rueda! ¡Ven! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!